Hoy en TELAM te contamos qué es un ACV, cómo detectarlo y qué hacer en el caso de que ocurra. Presta mucha atención porque con pocos pasos podés evitar secuelas graves. Un accidente cerebrovascular es producido por el taponamiento o la rotura de una arteria del cerebro y puede ser causa de muerte o invalidez. El ACV más común es el causado por el taponamiento de una arteria que hace que la sangre no llegue a una parte del cerebro, comúnmente denominado infarto cerebral o ACV isquémico. Otro tipo de ACV es el hemorrágico, el cual es producido por el rompimiento de una arteria del cerebro que produce una hemorragia dañando la zona donde ocurrió. Es una enfermedad no transmisible, por lo cual puede evitarse modificando ciertos hábitos y prácticas. Para prevenirlo es importante controlar la hipertensión arterial, no fumar, cuidar el nivel de colesterol y la obesidad. En el caso de diabetes, tratarla adecuadamente, hacer actividad física moderada y de forma regular, controlar el déficit de magnesio y hacer chequeos médicos con cierta regularidad. Aprender a reconocer los síntomas es muy importante para evitar el daño cerebral de forma inmediata e incluso evitar la muerte. Cada minuto que pasa es crucial. Presta atención si aparecen estos signos repentinamente. Vértigo o mareos. Dificultad para hablar. Piernas o brazos entumecidos o adormecidos generalmente de un lado del cuerpo. Entumecimiento o adormecimiento de la cara. Dolor de cabeza intenso y no habitual. Dificultad para caminar. Pérdida súbita de la visión de un ojo o visión borrosa o limitada. Dificultad para manejar los brazos o coordinar los movimientos. Confusión general. Inmediatamente, aunque los síntomas desaparezcan, acudí a un centro médico o llamé al servicio de emergencias público o privado avisando que la persona puede estar sufriendo un ACV. Mientras esperás la ambulancia, acostá a la persona entre almohadas para que no se caiga. Colócala de costado para evitar que la salivación o un eventual vómito obstruyan sus vías respiratorias. Y no le des ningún tipo de medicación, ni líquidos, ni alimentos. ¿Viste? Fácil y sencillo. Telam te lo explica en muy pocos pasos.